La Cámara de la Cámara Domingo por la mañana, día soleado, apto y adecuado para conocer a fondo el Bierzo, una comarca a veces oculta entre los bercianos que desconocen lugares recónditos nunca vistos que se encuentran muy cerca de ellos. Y gracias a personas como las que forman parte de la Peña de Montañeros y Estredo, podemos descubrir parajes en sueño que sorprenderán a más de uno. Unos 140 participantes se concentraron en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Benvibre para iniciar una etapa caminando por los senderos de la Cuenca Alto Berciana en una de las actividades calendadas en el programa de temporada de la Peña. Es la ruta por los pueblos y bosques del municipio de Benvibre, una excursión ideal para los amantes de la naturaleza. 16 kilómetros que discurren entre Benvibre, saliendo por el entorno de la dehesa, atravesando por senderos zona de monte hasta el pueblo de Lavaniego. La Peña de Montañeros y Estredo Consumidos los primeros 6 kilómetros, la expedición realiza la primera parada en el pueblo de Villaviciosa de San Miguel, conocido antiguamente como Perros. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Teo. Teo, ¿y tú? Jesús. Jesús. ¿Y este que falta por ahí, cómo se llama? Luis. Bueno, ¿cómo os han traído por aquí esto en este domingo? ¿Con quién venís? Con su padre y... Con nadie más. ¿Os está gustando? Sí. Aunque da un trocito, ¿verdad? Sí, bastante. Pero bueno, hemos buscado unos caminos alternativos para que la gente, porque si lo llevas por una carretera donde hay asfalto, ya estamos hartos de tanto asfalto. Ha sido cómoda, yo creo que ha sido bonita, entre los Robledal, y no ha sido larga, hemos andado 6 kilómetros, 200 metros, no es mucho, porque venía gente joven, gente nueva, y lo que queremos es que la gente cuando haga este tipo de travesías, pues disfrute del campo, que es lo bonito. Bueno, ¿venís exclusivamente de Madrid a compartir un día con los amigos de la Peña de Montaño Gisela? Sí, hemos venido con Manolo, que es de la Peña, yo también soy de la Peña, aunque vengo muy poquito, y hemos venido un buen grupito, hemos venido 8 o 9 de Madrid. ¿Qué os está pareciendo este primer trazado de esta ruta de pueblos y bosques del municipio de Benvíl? Está muy bien, además hay contacto con la gente, y hay buen ambiente, está bien. ¿Lo que has visto hasta ahora, por los caminos de...? Ah, el camino es el primer camino, a mí me ha gustado. La zona fondosa esa, sí me ha gustado. Está bien. Usted es un veterano ya de la Peña de Montaño Gistredo, ha subido a Catoute, eso es importante, y esto es mucho más fácil. Hombre, claro, hoy esto es para cualquiera, o sea, es todo llanito, no es lo mismo que el día que subimos a Catoute, que a mí aquel día me costó francamente bastante. No solamente en Benvíl hay unas rutas extraordinarias, es que en general en todo el Bierzo es una pasada. En cuanto a rutas, fabuloso. Yo conozco bastante la sierra de Guadarrama, pero claro, en primer lugar hay que desplacerse hasta allí y luego es otro tipo, digamos. A mí me gustan más esta zona. Y tras el descanso en Villaviciosa de San Miguel, el recorrido continúa, aunque dan kilómetros para llegar hasta el destino marcado por la organización. Caminamos por asfalto hasta llegar al pueblo de El Valle. A esta zona se la conoce por tierra seca. Cruzamos parte del pueblo y nos adentramos por camino de tierra y pistas pedregosas. A medida que ascendemos podemos observar nuevas vistas de paisaje del entorno que nos rodea. Después de las acusadas cuestas, de esta parte del trayecto, nos detenemos aquí, en la Fuente de la Mora. Los participantes refrescan sus cuerpos con el agua de este manantial construido en 1967. La última parte de la ruta por los pueblos y bosques del municipio adentran a nuestros participantes en el pueblo del Habaniego, justo en lo alto, la iglesia. A partir de ahí irán descendiendo hasta el centro cívico, donde van a realizar la parada para comer y descansar, después de 16 kilómetros de recorrido desde el punto de partida en Pembibre. Esa mujer es un buen veterano en la materia de montaña, pero esto no tiene tanta dificultad como su sacatote, por ejemplo. No, esto es una marcha general para todo el que le guste andar, igual pueden venir mayores que niños y todos tienen posibilidad de llegar sin una dificultad enorme. Lo importante es que se hace un recorrido por pueblos del municipio de Benvibre y de los municipios limítrofes y todos muy bonitos, desde luego, porque todo el recorrido, bosques de encinas, cerezos, mucha sombra. Hemos llegado al destino, además que bien huele a patatas con jabalí aquí en el Habaniego, el punto final de esta ruta por los pueblos y bosques del municipio de Benvibre. Es una de las actividades que está longevando de las peñas. Esta actividad no es de las más viejas, sabes que la más vieja y la que más prestigio ha dado a la peña siempre ha sido el nacimiento, que ya van 40 años. Estaban unos 10 o 11 años que fue una idea del ayuntamiento que hiciéramos algo aquí para promocionar un poco. Vamos pensando casi nada más que nada en el Habaniego y el bosque que tiene ahí, que sabéis que es un bosque muy bonito. Y empezamos haciéndolo y bueno, pues cada vez más gente se va apuntando, que este año va con batido el récord, estamos cerca de 140. El tiempo acompaña y evidentemente, más de uno pensará que no hay ninguna ruta por el Bierzo Alto que se pueda hacer, pero es mentira, porque hay un montón de lugares que están escondidos, pero hay que descubrirlos. Hombre, el Bierzo Alto y el Bierzo Bajo, el Bierzo es una maravilla en todos los, vamos, en cualquier zona en la que vas. Lo que pasa es que quizás está poco promocionado. Sí, es la primera vez que hago esta ruta así de los pueblos, que en principio parece que no te llama, porque nos acostumbramos a rutas de picos y de esto, y tenemos casi los sitios de aquí de la tierra sin conocer. Y la verdad que es una ruta muy bonita, muy bien organizada por la peña, con una muy buena comida, y que es una ruta que puede hacer cualquier persona, persona, no hace falta ser un montañero experto ni alguien, cualquier persona que tenga un poco de forma física y le guste caminar y conocer sitios, puede hacerla perfectamente. Con niños, una ruta además muy bonita por un bosque, por la devesa, pasada por pueblos, no es excesivamente dura, alguna subidilla y muy a gusto, me ha gustado mucho. Bueno, dice que es la primera, segunda, la quinta vez que haces esta ruta. La quinta vez, sí, la quinta vez esta, sí. La última vez que vino hubo tanta lluvia que comimos patatas con agua. Pero esta es la quinta vez, sí. La quinta vez, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más le puede gustar esta ruta que no es tan poco complicada, tan poco difícil? Es el paseo con toda la gente, el ambiente, sí, de estar con la gente que no conozco, tú hablas cinco juntos con alguien, después te encuentras en la calle y no sabías con quién, no, pero, no, no, está bien, sí, sí, sí. No, es solamente para pasear, para estar juntos, para estar con José, para... Además, me gusta mucho el espíritu de la peña. Siempre lo dijo en diciembre, esa solidaridad, que se prepara la comida, eso se pierde mucho en todo el mundo. Yo que viajo bastante, se pierde mucho. Hay algunos pueblos aquí en Francia, pero no mucho. Bueno, está bien, nos mantenemos y la gente mira como él hoy, que es fantástico tener gente así, o Ángel, que es un trabajo, la gente no se da cuenta del trabajo que representa gestionar una peña como esta. Sí, a mí me gusta mucho. Yo salgo todos los fines de semana. Una vez voy por libre, otras veces voy con algún grupo, como es en este caso. La última que hice con ellos fue en Peñao Viña, con una travesía de nieve completa, preciosa, y vamos, siempre que haga falta. Claro que eres un amante nato y que está todos los fines de semana en contacto con la gente. Todos los fines de semana salimos, todos, todos, todos. Y de esta ruta, como especialista que eres, ¿qué te ha parecido? Es muy bonita, muy fácil y para cualquiera, la pena es que no se apunte más gente. El día fantástico, eso como siempre ayuda, y hemos llegado al punto final, que es el Pueblo Habaniego en esta ocasión. Bueno, el día ha sido estupendo, como podéis ver, un poquito de calor, pero bueno, bien, muy bien. El día es agradable y ha habido mucha gente, mucha participación. Todos los años suponemos que es la misma ruta, comienza al mismo sitio, finaliza al mismo sitio, o hay variaciones en cada edición. Bueno, la ruta cambia porque no vamos a hacer siempre la misma ruta. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha sido una iniciativa de hace, pues ya te digo, hace 8 o 10 años, no sé, aproximadamente, del ayuntamiento. Nosotros hemos seguido la trayectoria y lo que hemos hecho es, al hacer tantas veces la zona de los bosques de Benvibre, porque Benvibre no tiene muchos bosques, entonces, claro, lo que hacemos es alrededor de Benvibre, y con la participación, bueno, a la que veis que es, pues, enorme. Bueno, y participación a la que nos hemos sumado todos nosotros, al equipo de 8 de Castilla en Televisión, en esta jornada, y que el año que viene volveremos otra vez, ¿no?, suponemos. Ha venido gente de Madrid, ha venido gente de otros sitios, pero la mayoría son socios, y bueno, pues, ya ves el movimiento que hay. También tenemos que agradecerle mucho a los embutidos de Frimols, porque también nos ayudan un poquito, nos rebajan el precio, nos echan una manina, y también a, cómo no, a nuestro querido y amigo Jerbolés, que todos los años y todas las fechas, como es el Catote y como son las marchas de pueblos de Benvibre, siempre nos ayuda con sus exquisitos pasteles y pastas, que son magníficos. Y que los sigan haciendo por muchos años, así que ya saben, si quieren probar, el año que viene, formen parte de la participación, que es bastante atractiva y muy afluente de montañeros, montañeras y sandereístas, porque no solamente hace falta ser montañero para estar en esta ruta, que es sin plota, pero hay que hacerla, que es en torno a unas tres horitas, así que les invitamos a que la conozcan, se llama Rutas de Pueblos y Bosques del municipio de Benvibre. Bájame para quitarlo después. Bájame para el segundo. jetzt fuente de la mora. Bájame para que te v secondbornes el intermobisje o flements a la segunda, ya que tiene de un segundo. Feliz en este Magic Cap the Bájame para eh. Bájame para eh. Fuente la mora. Christianity. El 1916 de fin.